Es algo abierto, abierto a todo el mundo, pero el único que nos tiene es unos requisitos en los que intentamos plasmar, que tenemos para las fiestas de horario. Y este año el ganador, como digo, por segundo año en su consecutivo, ha sido Cristian García. ¡Un buen regreso para él! Lo demás es el tema de premio. Y ahí como la encejada de fiestas. A ver dónde tenemos a Lali. Lali, ven para acá. Esto viene Lali en la carrera, no es persona. Aprovechando que lo tiene Lali, deciros que en todas las fiestas se hace gracias a una comisión que está trabajando duro con los recursos que tiene, que me exprimen lo máximo posible, me sacan lo que no tengo y sobre todo agradecer a Lali porque está implicando a toda la gente de guardo a participar todo solo en éste y en todos los actos que tiene pueblo. Por eso, os pido un aplauso para ella. Sé que no la gusta y por eso lo hago. Además, aprovechad también el momento, por deciros que a Pilar no lo llaméis porque es el amigo de la asociación de amigos del pueblo saharau y de Valencia y este año va a traer a 2.000 euros. O sea, tiene bastante poder estar con nosotros como para encima traer bastante. Y aquí se hace entrega de ese talón valorado en 200 euros como ganador del concurso de carteles de guardo. Un fuerte aplauso para él. ¿Qué es lo que has tenido que trasmar en este cuadro? ¿En este cuadro? del pueblo, sobre todo a los jóvenes, aparte de dejarles a ellos salir, que se diviertan, es un punto clave en la programación. Pues eso es, salido con todos los carritos musicales que van a estar estos días. Pueden un aplauso para él y a él que viene que nos deja a contar el tema. Que es lo que más les gusta. Muchas gracias a ti, tía. Y bueno, gracias a todos. Para celebrar este acto, son los que a recordaros que ahora vamos a tener con nosotros a uno de los grupos que más tiempo llevan entre nosotros. Un grupo que siempre está cuando se le necesita y que colabora en todo lo que puede con el pueblo. Que no son otros que la actuación de baile regional y sacando de la asociación de toros y lanzas de aquí, de guardo. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. E invitaros a partir de las 11 de la noche, en la plaza del barrio Barruelo, a la verona que tendrá lugar allí, con la orquesta de la huella de mañana, participar en todos los actos que se habrá llevado a cabo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias y con justa la actuación.